Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar una deliciosa empanada y carne para deleitarnos en el buen comer. ¿Te apetece probarla? Pues vamos. 3, 2, 1, empezamos. Para nuestra masa utilizaremos los siguientes ingredientes. Harina, agua, aceite y sal. En un bol pondremos la harina. Haremos una especie de cráter y añadiremos el agua, la sal y el aceite. Y mezclaremos bien hasta tener la masa lista. Una vez la tengamos, dejaremos reposar y reservaremos. Para el relleno utilizaremos los siguientes ingredientes. Carne picada de ternera y cerdo, aceite, pimentón de la vera, pimienta, sal, orégano, cerveza, cebolla, tomate, ajo, pimiento rojo y pimiento verde. En primer lugar picaremos la cebolla. Y en una sartén con aceite la pondremos a sofreír. Seguidamente cortaremos el pimiento verde en cuadradito. Y repetiremos el mismo proceso con el pimiento rojo. Y los llevaremos a sofreír junto con la cebolla. Picaremos los ajos. Y los añadiremos al sofrito. Daremos vueltas. Y una vez bien pochados, agregaremos el tomate frito y mezclaremos. En otra sartén con un poquito de aceite sofreiremos la carne. Y la especiaremos con sal, pimienta, orégano. Le daremos vueltas. Y finalizaremos con el pimentón de la vera. Y el vaso de la cebolla. Y el vaso de cerveza. Mientras se va consumiendo añadiremos sal al sofrito. Y una vez lista la carne, la agregaremos. La mezclaremos bien. Y reservaremos. Ahora dividiremos la masa en dos. Con un poquito de harina en la encimera, amasaremos y daremos forma. Música Untaremos aceite en la bandeja de horno. Música Y pondremos la masa estirada. A continuación, agregaremos el relleno, extendiéndolo y dejando un margen alrededor para luego poderlo sellar. Música Repetiremos el mismo proceso que la vez anterior. Música Y cubriremos el relleno. Música Música Lo sellaremos haciendo pequeños pellizcos y enrollándolos hacia el interior. Música Música Por último, pintaremos con el aceite del sofrito para darle color. Música 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 Con una servilleta, le daremos pequeños toques para quitar el exceso. Música Música Pincharemos la masa para quitar que se hinche. Música 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 Música